muy buenas amigas de internet que tal estáis vivo garcía y estamos aquí de vuelta con super mario odyssey en el reino champiñón donde lo dejamos la última vez pasar una vuelta por aquí conseguir algunas monedas ver que nos ofrece la tienda y después empezamos a dar vueltas por los antiguos rey más intenta reservarnos el lado oscuro de la luna para bastante más adelante no vamos a a ir consiguiendo va a intentar limpiar los reinos y por supuesto por ejemplo algunos reinos como el primero bueno pero el primero no el reino de la catarata conseguir las gorras y ahora que se han activado los cubos ver cuál es el secreto son champiñones son champiñones omae ok vamos a tope me amario me ahora quiero saber si hay algo en el capilote capilote tiene otro nombre verdad ahi estamos nada ok continuamos wiii oh man es el serrino champiñón vale aquí hay para lanzar semillitas o sea que en cuanto las van a encontrar hay una scooter hay una scooter aquí guau 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 iiii ok más monedas por lo que ve aquí ni siquiera hay enemigos igual te puedes morir pero complicado gracias a las tiendas de acampar pero es que no es el capitán toad claro habrá perdido capitán toad también en esta reina guau guau qué es eso ehhh qué es eso ahhh van a ser los fragmentos de luna esta es mi apuesta los fragmentos de luna son en realidad ahora no porque son muchos qué es eso qué es eso y por qué no puedo cogerlos aquí si que hay enemigos qué curioso qué curioso what no se puede hacer nada con ellos a menos que son para Yoshi no son para mi son para Yoshi ¿os acordáis que que Yoshi decía que no estaba en su casa pero tiene que estar en algún lado Yoshi tiene que estar en algún lado y él se come estas cosas porque son son las frutas que se comía en el principio del super mario world el de super net si os acordáis ahora bien para qué quiero yo tantos boombas madre mía cuánta nostalgia ¿por qué estoy de repente tan bajito? ahí estamos ah pues no se pensaba que a lo mejor las quería para algo pero no veo nada que hacer con tanto boomba a los boombas le gusta nadar bueno supongo que si no cubre sí ok pues ahí dejo la torre de boombas que siempre es mucho más fácil de localizar que un montón de boombas sueltos ¿dónde está Yoshi? ah y esa gorra Toad la gorra de mario pero me encanta el estilo poligonal me gusta tanto que te dejaría entrar ahí si te veo así vestido ahora mismo no siento ningún tipo que no está gemerándote así que me voy a abrir esta puerta lleva como la gorra del super mario oh my ok hemos visto por aquí la semilla enorme ¿no? si ahí está no está ni escondida siquiera y vamos a ver a dónde nos lleva esto nos lleva al infierno de la mala puntería ah uy uy ah pensaba que no por favor otra vez no a ver salta de la frente gracias vamos a ver que nos guardas por aquí ajajaja monedas nada más por lo que veo what me tienen que enfrentar a los jefes finales de nuevo ah oh se entra como en el si ah ah ya está la musiquita si por lo visto tengo que volver a enfrentarme al jefe final pero hay un plus de peligrosidad o de dificultad según se mire bueno ya que estamos aquí y habrá jefes finales como estos me imagino que o sea cuadros hacia los jefes finales escondidos en todo reino champiñón y no sean los malditos brugals los malditos brugals bueno el peligro vendrá cuando empiece a lanzar los gallitos y empiece a dar a los otros y haga ahí un una reacción en cadena bueno no no ya lo está empezando a hacer ah es que de hecho está disparando directamente a eso en lugar de ah perdón me había olvidado que tenía que golpearle ahora por debajo bueno bueno este boss fue muy fácil ya de primeros así que no se si estos cacharros lo van a complicar demasiado uuuu ok 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 uff vale no ha sido para tanto solo hay que teniendo en cuenta que poco más de osea pasado un poco donde se cruzan ambos ya no llegan más así que solo hay que tener eso en cuenta y deberíamos ir bien ¿ves? más o menos ahí acaban así que no es tan difícil vale ahora está super cabreado ahí ya la difícil oye ¿cuándo he perdido yo una vida? ¿me ha dado ya antes? pues no lo recuerdo sinceramente de todas formas ya no le queda mucho así que no la he visto ah red ring me encantaba entrar así a los cuadros en el 64 no pues en algún momento me me ha quitado un punto y no me he fijado vamos fallo de hecho creo que es más seguro si me quedo cerca de uno de ellos que entre medias porque entre medias tendría que esquivarlos todos y no sé hasta que punto me sale más rentable omitir por favor pero vamos a estar muy atentos a a esas ondas para que no nos pide esta vez en un renuncio vale vale ok no ahora sí ya ahí va uno dispara a esto corre 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 suelo un poquito más yeah vamos a esquivar hacia acá y ahora ah no no esto debería estar ya vale 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 podemos hacerlo podemos hacerlo podemos hacerlo podemos hacerlo corre corre la parte difícil de esquivar ya ha pasado finito finito guau otras tres lunas de verdad esto es farmeo de luna básicamente amigos de tripes porque ya no tiene ninguna misión que hacer esto ya es por vicio esto ya es por vicio las chicas están a salvo piche está harta nosotros ha ido esto que estamos haciendo ya es por vicio y dijo la musiquita el 64 que que nostalgia que nostalgia guau 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 gu Yoshi 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 ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Qué mono es! ¡No! Hola, Yoshi Súbete ahí, Yoshi ¡Ah! No se engancha ¡Ah! ¡Qué gracioso! Pero no se engancha los palos ¡No, Yoshi! ¡No te caigas! Bueno, está claro que Yoshi no es Mario Bueno, ahora mismo sí, pero ya me entendéis Lo que quiero decir Vale ¿Cómo voy a coger eso? ¡No llego! ¡Ah! Vamos a ir a las fáciles Las que hemos visto Hay tantas cosas aquí en el reino champiñón Impresionante Impresionante Vamos a ver qué pasa cuando me como una de estas ¿What? The heck Oye, pues sí que sube a los árboles No, se queda como clavado ¡Ahí va! ¡Ups! ¡Upsi! ¿Qué pasa cuando se llene? ¡Eh! 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 ¡Mira la lengua! ¡Eh! ¡Eh! Se queda mirando para otro lado ¡Qué fuerte! Ok ¿No hay más? Allí, allí hay más ¿Qué pasa cuando me llene? ¿Qué hagas estrellas, Yoshi? ¿De verdad? ¿De verdad eso es lo que ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué Yoshi? ¿Por qué? Bueno, ahora que no las necesito para salvar a nadie Las estrellas son como súper simples de encontrar ¡Ahí a cubrir! ¡Ahí a cubrir! ¡Ahí a cubrir! He dicho ¡Wiii! ¿Otro vos? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh, wow! Ok Super retro ¿Qué significa eso? A lo mejor es que si me salgo de ahí me vuelvo real Sí, efectivamente Eso es lo que sucede Retos 2D De hecho La primera era un poco de prueba Ya sé para qué estaba esa plataforma Para la primera en la frente Ok, sí que solo he estado de esta parte cubierta por el fondo negro Y si no, me salgo Oh yeah Y supongo que una vez que haya salido ya no puedo entrar a menos que sea por la tubería ¿Habrá algún power up? Ok Está todo bajo control No, no está No está para nada bajo control Está la buena, lo presiento Esta es la buena Un poco de margen Ahora Es complicado, es complicado Y encima ya hay una energiluna ¿Y cómo llegamos a la de abajo? ¿Hay algún secreto por aquí? No necesito eso ¿Por qué necesitaría eso? Lo peor es que tengo que ir a su ritmo No puedo decir Voy con prisa Voy a hacer un speedrun No Tienes que ir a ritmo del scroll Ah Así que eso es lo que representan Scrollos Me da igual Solo quiero Esa luna What the heck What the heck What the heck ¿Cómo de antro? Voy a coger esa luna Y Mario se cae al infinito Vale, tengo una teoría Si es como Este scroll negro Cuando llega al final Volverá Digo yo No 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 te salgas Vamos a intentar entonces pasar normal Olvidándonos de La luna La luna Y luego vemos No Maldito Bilbala Con lo bien que iba Con lo bien que iba Podemos hacerlo Que pase ese Y corremos No Si ¿Cómo podríamos coger esa luna? Carallo Pues a la vuelta Ahora como hay una vuelta No No hay una vuelta No A lo mejor esta pantalla negra Nos lleva a la luna Y yo estaba intentando Adelantar Acontecimientos No 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 Bueno Para que nadie sufra Cortaré Los próximos intentos fallidos Los próximos intentos fallidos ah 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 what 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 the no me rindo bueno pues al final cogí las lunas fuera de cámara las dos lunas pues esperante así que os he ahogado esa parte del montaje pues un poco desesperante todas formas de intentar mostraros una vez como lo hice y no me sale a la primera no lo voy a intentar más básicamente la luna de los cañones es bastante fácil lo único que hay que hacer es saltar sobre las balas de cañón para coger altura suficiente para pillarle ya está no hay que no hay que intentar ir por el otro lado como yo estaba intentando hacer sino por él por el lado de frente con eso basta y el resto pues nada tener un poco de de maña así se cogía efectivamente le ha cogido porque me ha contado para la vida bueno si siempre pilla esa si podéis pasar esto sin recibir daño más fácil porque la siguiente parte es más complicado al final el truco un poco estaba en haber el problema que hay en esta zona es que la parte giratoria no te requiere que le es a un lado y a otro sino que tienes que tener cuidado porque en las partes 2d si pulsas el de stick para abajo o para la dirección que sería abajo en ese momento lo que hace mario es agacharse al girar el escenario el abajo está en otro sitio y hay que tenerlo muy en cuenta ops te estás agachando cuando deberías avanzar y como esto va tan deprisa lo que iré haciendo es girar el stick hacia la dirección en la que avanza esto con mucho cuidado y la verdad es que es un jaleo de por ejemplo aquí vale logro activar este está un poco hecho aquí es más fácil porque me salí bueno en la última parte porque en realidad el último que grabar a llegar a esa tubería me di cuenta de que los bichos estos negros pasaban justo por encima tuyo si te agachabas pero no estoy rozando el sitio con el micrófono y podría haber hecho un juego y al hacer eso mientras pasan puedes esquivarlo mientras que yo me estaba ahí centrando en intentar saltarlos cuando lo único que había que hacer era agacharse y tras muchos intentos y perder bastantes vidas y cogerle el truco y tener mucha suerte lo conseguí sinceramente me parece un fallo de control me parece un fallo de control porque eso se podría haber hecho mucho más fácilmente si el único botón para agacharse en el juego fuese el z y ya está aunque fuese en 2d de esa forma no había ninguna confusión tú solo usarías el stick para moverte lateralmente y otra sellita y con el zr pues te agachas y ya está incluso en 2d pero bueno que es una opinión personal que es un problema de diseño de jugabilidad porque además no creo recordar que haya ningún otro sitio en el juego donde tengas que poner eso en práctica bueno ya investigaremos más el reino champiñón en su momento lo que vamos a hacer ahora es volver a todos los niveles y hacerlos ahora sí 100% porque creo yo que una vez que ya se han activado los cubos podemos hacerlo pero antes vamos a comprarnos y es que no está el traje del mario 64 y hay muchas posibilidades perdonad se me está desmontando el micrófono hay muchas posibilidades de que sea prácticamente nuestro traje estándar ya tengo 53 ya quiero ser mario 64 ok por cierto una cosa curiosa es que aquí en esta tienda hay un cambio el resto del traje aquí en esta tienda podemos comprar estrellas de 10 en 10 y ojo no se agotan no lo he conseguido una ha conseguido 10 así que si estáis necesitados de lunas para ir a la cara oculta que eso es algo que vamos a dejar para lo más final que podamos aquí las podéis conseguir oh my god míralo hasta con la textura pixelada me encanta me encanta vámonos mario me encanta así que vámonos a la odyssey con las 8000 lunas que ya tenía ahí acumuladas y vamos a volver a los antiguos reinos donde nos habremos dejado cositas 315 es un nuevo producto disponible en las tiendas claro porque según vas consiguiendo estrellas se desbloquean los productos que ya son se desbloquean los productos a los los a los el en en Gracias.